Miren niña, que chula tuna, yo le corte de mis nopales, si la quiere y si le gustan, ven conmigo y más le daré. Miren niña, sus tatas saben que le quiero desde hace harto, pero quieren que tú te cases con el hijo de Don Pantaleo. Me gusta usted niña, pa' que sea mi amor, sus tatas no quieren que te quiera yo. Me gusta usted niña, pa' que sea mi amor, si viene conmigo le irá muy mejor. Miren niña, que chula tuna, yo le corte de mis nopales, si la quiere y si le gustan, ven conmigo y más le daré. Miren niña, sus tatas saben que le quiero desde hace harto, pero quieren que tú te cases con el hijo de Don Pantaleo. Me gusta usted niña, pa' que sea mi amor, sus tatas no quieren que te quiera yo. Me gusta usted niña, pa' que sea mi amor, si viene conmigo le irá muy mejor. Yo le pido, que nos jullamos, pa' donde tengo, yo mis nopales, cuando sepan, todos sus tatas, le aseguro que van a ceder. Miren niña, no piense mucho, yo la quiero, usted me quiere, si soprobe, eso que importa, por usted la luna bajaré. Me gusta usted niña, la quiero en verdad, o quiero estar siempre con usted de estar. Me gusta usted niña, pa' que sea mi amor, y que yo me muera si soy hablador.